muy buenas familias hoy un nuevo vídeo más de esta saga de pescando un día cualquiera en Granada hoy iba con dos compañeros diego y jose el día no pintaba muy bien en Granada estaba lloviendo y según las previsiones pues el mar iba a estar un poco picadito de poniente pero bueno somos valientes hemos ido a ver cómo estaba el agua y a primera vista bueno se podía meter uno en esta zona el embarcadero de cala honda que está bastante recordado y bueno pues nada el día ha pintado bien hemos tenido suerte he sacado una buena pieza y quitando la dorada que he podido que he podido pinchar un par de salgo a lo lejos pero no ha sido gran cosa habré hecho un total de unas 10 bajadas y bueno el tiro ha sido relativamente sencillo ahora lo veréis o he preparado un pequeño montaje de unos minutillos y espero que lo disfrutéis venga un saludo amigos conmigo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!